Yo vi de una garza moral, yo vi de una garza moral, dándole combate a un río. Y así es como se enamora, como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza moral, yo vi de una garza moral, dándole combate a un río. Y así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza moral, dándole combate a un río. Y así es como se enamora, y así es como se enamora tu corazón con el mío. Corazón con luna, 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 luna llena, menguante. Y luna, 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 luna llena, menguante. Y ando muchacho a la casa, y me traes... La carabina y tomataz de gavilán, que no me deja gallina. La luna me está mirando, me está mirando, me está mirando. Yo no sé lo que me ve, yo no sé, yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia. Y ayer tarde la lava, y ayer tarde la lava, luna, 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 luna llena, menguante. Ay, luna, 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 luna llena, menguante. Es un placer muy grande estar aquí, me da pena que no hayan cabido todos, pero bueno, por lo menos no estoy sola. Yo en realidad estaba de vacaciones, y ahora me acordaba que hace un año más o menos me encontré a Marchena, en Argentina, y me contaba lo que hacían aquí, y me invitaba a venir, y parecía como un sueño, ¿no? Como que no podía ser. Y mira tú, aquí estamos. Muchas gracias por soñar, por soñar. Reina de la morería, no estés triste como el tigre. Pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas. Guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde, verde del cocodrilo de Monteverde, ciudad esmeralda. Verde que te quiero, verde, desesperanza. Verde, rebelde, verde añoranza. Verde, verde del chile verde, verde que duele, verde que pierde, verde que te quise, que te quise verde. Verde como la tortuga y tus ojos, verde como la serpiente y el musgo, como un cucurucho de menta y palmera de un oso perezoso. Guapa tiene que ser la que de verde, 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 verde se puede poner. Guapa tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde se puede poner. Tanta culpa que no es mía, tú la tuya y yo la mía. Cambio, gusto, rumbo y rima, mi mamá yo no me mima. Cambio, cromo, culpa y pena. Sin pecado concebida, reina de la morería. Verde, 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 verde esperanza del trigo verde, verde y verde y verde, verde del cocodrilo de monteverde, verde. Verde, verde desesperanza, verde que duele, verde que pierde, verde, como la tortuga y tus ojos, verde, como la serpiente y el musgo, y verde, como un cucurucho de menta y palmea, un oso perecioso, guapa tiene que ser, la que de verde, 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 se puede poner, reina de la morería, reina de la morería, reina de la morería. Voy a hacer una canción de amor, de mucho amor. Le ciel pleure sur mon peau s'effondrer, la terre peut bien s'écrouler, pour m'emportar si tu m'aimes, tu me fous du monde entier. Tant que l'amour, une ombre me m'attend, tant que mon corps remira sous tes mains, pour m'emportar si tu m'aimes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, tu me ferais t'aimer blonde, si tu me le demandais. Tu as décroché la lune, tu as volé la fortune, si tu me le demandais. Je renierais, je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. Oh, un povière, envers moi, je ferais n'importe quoi. Si tu m'aimes, 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 car moi je mourrais aussi. Nous aurons pour nous l'éternité, dans le pleut de toute l'humancité, et dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, mon amour, c'est qu'on s'aime. Dieu réunisse, qui 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 s'aime. Quand je m'aimes, mon amour, ne chante pas pour moi cancènes tristes. Dieu réunisse, qui s'enlissé, qui s'enlissé, du coup. Dieu réunisse, qui s'enlissé. Dieu réunisse, qui s'enlissé, du coup. Ay, ay, ¿dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana cuando yo muera? Mañana, 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 mañana. Y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, cuando yo muera, amado mío, no mandes flores a casa, pobre. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola. Mañana, que ya siempre estaré sola. Mañana, ay, cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola. Que ya siempre estaré sola. Mañana. aaa, ya siempre estaré sola. Y aquí viene un caminante que muy mucho ha caminado que ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Canto mis penas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita en mi historia. Y a la sombra de unas taras y el sentido de un repente y a una moza que decía, cuidado que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno pa' las penas, grasita de iguana macho, mezclaita con hierbabuena. ¡Suscríbete al canal! Del cerro vengo bajando camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no, no, no digas eso, y tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo, ay, tal vez no comprendas nunca vida, ay, porque me alejo. Y es mi destino, piedra y camino, de un señor lejano y bello vida, soy peregrino, de un señor lejano y bello vida, ay, soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando tengo que darme vida, me voy andando. Y cuando tengo que darme vida, ay, me voy andando. Y a veces soy como el río y llego cantando y sin que nadie lo sepa olvidar, me voy llorando. Y es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida, ay, soy peregrino, de un sueño lejano y bello vida, ay, soy peregrino. Que golpe más bajo, compañera, me duelen los bajos y el costado del alma y de la boca del estómago que calla y calla. Y a veces canta y sus males espantar. La traición afila y desafina tu perfil y tu guitarra y te enturbia la mirada, tan rasgada por la espada, sin bendición y tan usada, con trapo y puñalada. A tope. No juegues más con la ambición, por regla y por patrón, hay que aceptar el final y saltar y saltar. Al precipicio, renacer en noviembre o en abril, aguas mil, aguas mil, limpiar el corazón. Ay, tu lengua y salomón, ay, precisan de jabón. Sin lugar a duda eres tozuda, sin límite y tan pura en el mal y en la amargura. Victimista con dulzura, mentirosa con soltura, con un don que manipula. Cuando esto termine no dispares, vísteme con trajes de lunares, dame tus consejos más cabales. Bailaré con tu mantón, el más pequeño, con empeño, asustada y confesada. Para parar el marcapasos de estos pasos, pisotonesa con paz, eso sí, resistente y sin piedad. Tralará, 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 ay, contratiempos de entretiempo, ay, son tu entretenimiento, ay, seduce el temporal. De estos últimos tiempos tan pesados, tan pesados, tan mal contados, tan mal contados. Ay, 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 son tu entretenimiento, ay, seduce el temporal. De estos últimos tiempos tan pesados, tan pesados, tan mal contados, tan mal contados. Ay, aún estás a tiempo, compañera Ay, aún estás a tiempo, siempre fuiste puntual 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 And tricky prince Bumped all his mattresses With his dead dreams You're gonna try One more time This is your last opportunity I, I, I I am tired I'm really tired I, 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 I When I was a child I thought that When I was 30 I could be a man With a family and a dog At home It was a dream I am the same child But worse I'm a dog with no home Da 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 I'm my dog with no home I'm my dog with no home ¿Cuántas veces te lo he dicho Silvia? Que confíes en mí Que yo soy el elegido niña Y pásete feliz Pocas veces se han juntado Realidad y placer Ya no abunden superhéroes niña Aprovecha Sin mujer Tan fácil que es comprobar Si te estoy vendiendo cuentos chinos Que hasta lo puedo jurar Por el angelito mío Dime que me quieres Que algo te remueve Que al menos te lo vas a pensar Y verás que el bien le vencí al mal Dime que no puedes Que no te conviene Que ni loca tú me irás a amar Y verás que el mundo Sigue igual De mal Fatal No debes No te olvides No te olvides tan fácil que es comprobar si te estoy vendiendo cuentos chinos pero como me vas a porfear si del nerviosismo me orino dime que me quieres que algo te remueve que al menos te lo vas a pensar y verás que el bien le vence al mal dime que no puedes ay que no te conviene que ni loca tú me irás a amar y verás que el mundo sigue igual fatal métele el pecho a la cosa y dime que sí hazlo por salvar al mundo niña no lo hagas por mí hazlo por salvar al mundo Silvia no lo hagas yo no puedo yo no puedo no lo hagas $1 to $1 to $ дополн no bello que no me demandan por favor yo no lo quiero Muchachos, un hombro de endeso y hoza la muerte, hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el Museo de la Escarcha hay un salón con mil ventanas, toma este vals, y este vals, y este vals, con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos, hay una muerte para piano que pinta de azul y a los muchachos. Y hay mendigos por los tejados y hay frescas guirnaldas de llanto. Toma este vals, y este vals, y este vals, que se mueren mis brazos. Y hay este vals, y este vals, y este vals, y este vals, así, que muerte de coñada, que muja, que muja, su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia. Viendo ovejas y ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro, oscuro, oscuro de tu frente. Toma este vals, y 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 este vals, de si de muerte y de coñac, que muja su cola en el mar. Y en Viena bailaré contigo con un disfraz, que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca, mi boca, entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, en las ondas oscuras de tu andar. Quiero amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vals. Quiero amor mío, quiero amor mío, amor mío, amor mío, amor mío, quiero amor mío, amor mío, amor mío, dejar violín y sepulcro las tintas del vals. Toma este vals, y este vals, y este vals, que te quiero siempre. Y este vals, y este vals, y este vals, y este vals, de si de muerte y de coñac, que muja su cola en el mar. Y este vals, 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 y este vals. Que moja su cola en el mar Te requiero amor, te requiero amor Salud Cuando olhei a terra ardendo Com a foqueira de São João Perguntei a Deus do céu Por que tamanha teoriação O preguntei a Deus do céu Por que tamanha teoriação Que braseiro que fauna E um pé de plantação Por falta da rua Perdi meu garu Morreu de ser e meu alazão Por falta da rua Perdi meu garu Morreu de ser e meu alazão Yeah 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 Música 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 Appetizing young love for sin Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly sad love Fusing Fusing Who will buy, who will like to sample my supply Who's prepared to pay the price for a trip to paradise Love that's all for sin Let the poets pipe of love in their childish way I know every kind of love better far than day If you want the thrill of love I've been through the middle of love Oh love, new love, every love but not through love 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 For sin Appetizing young love for sin If you want to buy my ways Follow me and climb the stairs Love For sin Yo no cantaba pa' que me escucharan Ni porque mi voz fuera buena Yo canto pa' que se me vayan Ya La fatiguita y las penas Que me van Que me van aniquilando La gente anda diciendo Y sigo por mi camino Que las nubes las destruye el viento Se estudia y se aprende bien Se estudia y se aprende bien Me puse a comprender tu cariño Y no lo pude comprender Y por eso lloro como un niño Y por eso lloro como un niño Que me van aniquilando Que me van aniquilando La gente anda diciendo Y sigo por mi camino Que las nubes las destruye el viento El viento El viento Ay Adiós, adiós, adiós De mañana que me do que más ya se es feia Me acordé tremendo deitada en la areia Mas los teus ojos Dizeron que no Y el sol penetró En el corazón Y después De una ropa Y después De una rocha De una cruz Y el tu barco negro Danzando en la luz Y el tu brazo Acenando Con las velas ya soltas Diz en las velas De la playa Que no Valtas Más Sou Lucas Sou Lucas Y el tu barco negro Que no Chegaste a partir Pus tu Do Me Diz que Estás Sempre Conmigo Y el tu barco negro Que no Chegaste A partir Pus tu Do Me Diz que Estás Estás siempre conmigo. Es el cielo, mi amor, que no llegaste a partir, me dice que estás siempre conmigo. ¡Gracias! 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 que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar y a su casita sola con sus puertitas de par en par y juran que esa paloma no es otra cosa y más que su alma que todavía espera ya que regresen las desdichadas que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar y a su casita sola con sus puertitas de par en par y juran que esa paloma no es otra cosa y más que su alma que todavía espera ya que regresen ya que regresen ya que regresen a la desdicha Cucurrucucú Cucurrucucú No llores, no llores, las piedras jamás, jamás, jamás Las palomas, mamá, que van a saber De amor, de amor, de amor Ay, 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 ay Muchas gracias Muchas gracias No llores, no llores, las piedras jamás, 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 jamás No llores, las piedras jamás, 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 jamás a jamás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo sale de mil canciones antes que la mentira de mis ojos canciones solo tuya y canciones y canciones y canciones y canciones y canciones perdidas y las llevaba para nuestra tierra. De hecho, de nada, muchísimas gracias. Gracias. la luz y 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